Con la llegada de los españoles, la conquista, la destrucción de las construcciones prehispánicas, fue que entonces empezaron nuevamente los problemas respecto a las inundaciones. Pero se cultivaban especies de hortalizas que tienen contacto directo con esta agua residual y entonces viene lo que le llaman la revancha del río. Es decir, que ahora este río contaminado nos regresa productos también contaminados. Si la limitante es el espacio, pues se pueden pensar en pequeños humedales desde los edificios que se empiezan a planear, que ellos tengan su propio sistema de humedales. Estas nuevas casas ya ecológicas en sitio, desde lo local, desde donde se genera el problema, ahí es donde se tiene que hacer la solución. México Distrito Federal Ciudad de México, la región más transparente del aire, urbe de palacios, plazas, avenidas y modernos edificios. México Megalópolis, ombligo de la luna, techo multicolor que por igual cobija a ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños. Y en el corazón mismo de la gran capital, en la centenaria Alameda Central, custodiados por el majestuoso Palacio de Bellas Artes, símbolo de cultura e historia, paseamos dominicales, festivos y familiares, casuales, indiferentes. La ciudad de México está en el lugar, en el peor lugar en el que debería de estar la ciudad de México. El hecho de que la civilización mexica haya querido fundar su ciudad sobre un islote en tierra fangosa, hizo que posteriormente hubiera constantes inundaciones. Ellos vivían una cultura lacustre, pero aún con ello tenían y están registrados varios eventos de inundaciones. La obra de este gran tlatoani, Nezahualcóyotl, consistió precisamente, no nada más en separar aguas dulces y aguas alobres, pero también la regulación de los flujos y de los niveles. Es una obra muy importante que realizó junto con el acueducto de Chapultepec, que traía agua dulce a la zona centro. Entonces, esa construcción de diques hacía que si empezaba a acumularse el agua, se abría, no se cerraban para liberar esos flujos y así evitar las inundaciones en lo que era la gran Tenochtitlán. Pero, por ejemplo, se utilizó piedra de tipo tesontle, que por su peso no afectaba tal cual a la ciudad. Para época prehispánica no había tanto detalle con la situación de aguas residuales, ya que la mayoría de los desechos fecales eran utilizados en las chinampas para la cosecha de los productos agrícolas. El resto, como dice el lugar común, es historia. Cortés tomó Tenochtitlán y como buen conquistador traía ideas muy claras. Con la llegada de los españoles, la conquista, la destrucción de las construcciones prehispánicas y un nuevo modelo de construcción estilo europeo con nuevos materiales y nuevas líneas de trazamiento, fue que entonces empezaron nuevamente los problemas respecto a las inundaciones principalmente. ¿Cómo iba a regresar a las prácticas de esos mexicas? Lo que necesitaba era una ingeniería moderna, una ingeniería que modificara la naturaleza, que la controlara, que domara los cauces del agua. Entonces no fue tomada en consideración su punto de vista y la idea del desalojo continuó. Desde 1555, es decir, 33 años después de la conquista, fue que ya se empezó a gestar la idea de construir un canal artificial, tanto para evitar las inundaciones y para secar el lago de Texcoco y los lagos aledaños a la Ciudad de México. Para el virreinato el problema estaba muy claro. La cuenca de México se componía de cinco lagos. Zumpango, Texcoco, Xuchimilco, Chalco y Jaltocan. En época de lluvias, el lago de Zumpango se desbordaba sobre el de Texcoco, que a su vez incrementaba el nivel de los lagos interiores de la cuenca. El resultado, la gran capital de la Nueva España se inundaba. En donde el agua fue vista como un problema, algo a domar. En lugar de convivir con la cultura lacustre de los mexicas y acolvas y otras culturas de la época, se vio como un problema y entonces la lógica fue, pues, hagámonos de ella y saquémosla. Y para eso, precisamente, el virrey Luis de Velasco se trajo a su amigo, un alemán de nombre Heinrich Martin, que terminó españolizándose como Enrico Martínez. Un cartógrafo venido a Ingeniero, él ya hace un planteamiento de hacer un corte en la montaña, en el terreno, el famoso Tajo de Nochistongo. Esta obra consistió en un canal inicial de la zona, digamos, de lo que ahora es la San Lázaro, que lo conducía hacia el lago de Texcoco, digamos, en límites con Ecatepec, y lo traía hacia esta zona. En esta zona, entonces, ya llegaba precisamente a esta área en la que estamos ahorita, que es la laguna de Zumpango. No hay duda, el proyecto era ambicioso, el más ambicioso de su tiempo. Dos años duraron los trabajos para llevar a cabo la gran obra. No funcionó. Y no funcionó desde el principio porque el diámetro, la anchura del canal y del túnel, no fue suficiente. Años más tarde, llovió sobremojado. El 21 de septiembre de 1629, se desató el diluvio de San Mateo. Y según las crónicas de la época, no paró de llover durante 40 horas. Aunque hay quien llega a afirmar que las lluvias duraron toda una semana. El caso es que el tajo de Enrico Martínez se vino abajo, él fue a dar a la cárcel y la Ciudad de México se inundó durante cinco años. Pasaron los siglos y las inundaciones y todo el mundo daba su opinión, incluido el varón Von Humboldt, quien ya en el siglo XIX abogó por recuperar el proyecto de Enrico Martínez. Tanto Maximiliano como Juárez conocieron el proyecto, pero... Pero volvemos a la situación social. La capital estaba muy gastada, las arcas de la República pues estaban prácticamente vacías y la creación de un canal de desagüe pues era una obra inimaginable para la época. Cuando Porfirio Díaz llega a ser presidente, al menos durante sus primeros años de mandato, es cuando se estabiliza la situación social, económica y política en México. Entonces, durante toda su administración y ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se llevan a cabo estos trabajos de infraestructura, que también requirieron gran mano de obra indígena, dado que para la época seguía siendo una zona poblada por pueblos indígenas, pero ya también se trajo la maquinaria inglesa. En realidad la solución era simple, pero no sencilla. Solo había que hacerle caso a Galileo con sus conclusiones sobre el movimiento uniformemente acelerado en un plano inclinado. Y a Newton con su ley de la gravitación universal. En 1900 se da la primera inauguración del canal en lo que es la zona de Zumpango y también en el Tajo de Tequisquiac, pero ya la ceremonia formal es en el mes de septiembre de 1910, cuando se mandan a imprimir mil invitaciones para las personas más importantes de la época. El ferrocarril, que de hecho se mandó a hacer un ferrocarril especial para llegar a las obras del Gran Canal de Desagüe, transportó a todos estos invitados especiales, bajaron a lo que es actualmente el Tajo de Tequisquiac, ahí se hizo la ceremonia, el general Díaz dio unas palabras y se tocó el himno nacional mexicano para conmemorar el evento. El proyecto completo del Canal del Desagüe terminó siendo 9.5 kilómetros de túnel a una pendiente de 0.87 metros por kilómetro y 50 kilómetros de canal. Eso fue el proyecto de 1910. Los políticos creían que con esto ya habían podido resolver el problema de inundaciones de la Ciudad de México, pero los hundimientos de la ciudad provocaron que nuevamente las inundaciones volvieran a la ciudad. Así es que en 1947 se inauguró un segundo canal, el túnel nuevo de Tequisquiac, que se generó como para hacer un mantenimiento al túnel viejo y poder desfogar un poquito más de agua, porque el problema, en primera, el crecimiento poblacional en la ciudad ya era considerable, entonces la necesidad de desfoga era mucho mayor. Pero nadie sabe para quién trabaja. Con las aguas negras de la Ciudad de México, el Valle del Mezquital floreció. Y las aguas negras dieron vida a la producción agrícola en la zona. En donde es una zona semiárida, con suelos delgados, muy pobres, matorral jerófilo, y en donde reciben de pronto agua con una gran cantidad de materia orgánica, suelos con humedad, nutrimentos, y entonces eso explota, eso crece. Es el distrito de riego de los más grandes del mundo. Estamos hablando de un cauce de 30 a 35 kilómetros, con una gran cantidad de canales en donde distribuyen esta agua residual y en donde afecta positivamente en la economía, en la actividad productiva, a muchos pobladores. Pero se cultivaban especies de hortalizas que tienen contacto directo con esta agua residual y entonces viene lo que le llaman la revancha del río, ¿no? Es decir que ahora este río contaminado nos regresa productos también contaminados. Desechable, desechable, úsalo y tíralo, y los residuos terminan siendo un problema hasta que alguien o algo se los lleva de la casa. Entonces me olvido de ellos. Así pasa con el agua. Una va al baño, le baja, y adiós. Yo ya no la veo, ya no es mi problema. ¿Dónde termina? ¿Quién sabe? Esa empatía de hacia dónde mandamos nuestros residuos es lo que nos tiene en esta crisis ambiental actual. Poco me importa que después de transitar por todo el Valle de México, después de bajar, de subir, de bajar y volver a subir, el agua con mis desechos y los suyos, o por lo menos una parte de ellos, sigue llegando hasta acá, al ejido de Tequisquiac, donde aunque parezca increíble, la hace algo. El agua es importante en cualquiera de sus formas. Negra, gris, blanca, y lo que tenemos que hacer es un buen uso de ella. Desgraciadamente lo que ha permeado en general en las prácticas mundiales es el desecho. Jamás pensamos y no se le apuesta al saneamiento. Entonces, a lo que vamos o lo que tenemos que impulsar es el saneamiento, que incluso es un derecho humano. Selena Escorza es una investigadora que durante años se ha dedicado a elaborar un proyecto para asear nuestras aguas. Todo lo que se escucha actualmente es, tal lado ya se quedó sin agua, el sistema Coatzamala está en su peor momento, la laguna de Zompango no tiene agua. Ok, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder tener agua? Bueno, hay diversas técnicas para sanear el agua. Tenemos los tratamientos más típicos que se utilizan, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales se han pensado a veces en megaproyectos para tratar volúmenes muy grandes de agua. Sin embargo, mientras más grande es un proyecto, mucho más complejo es el proceso de mantenimiento. Porque siempre pensamos en la obra grande, inaugurada y aplausos. Pero estos sistemas se tienen que mantener. Entonces, lo que necesitamos es dar respuesta desde lo local. Desde los años 60 en Alemania, investigadores de la Universidad de Friburgo encontraron que donde había presencia vegetal, la calidad del agua cambiaba, era mucho mejor. Su conclusión no podía ser otra. Si esto que hace la naturaleza lo tecnificamos con parámetros establecidos, nos va a funcionar como un sistema de saneamiento. Pues una humedad, en términos generales, es una porción de tierra que está inundada de agua. Y en la naturaleza tenemos muchos humedales. Un río, un lago, los manglares, las marismas son humedales. Entonces, los humedales artificiales son sistemas de tratamiento de aguas residuales basados en la naturaleza y que funcionan a través de los procesos físico, químicos y biológicos que las propias plantas macróficas o acuáticas hacen. Este humedal artificial, como se mencionó, pretende reproducir las condiciones ecológicas, principalmente, ecohidrológicas, de un humedal natural adaptado a un tren de tratamiento, un tren de tratamiento de aguas residuales. De esta manera, es importante destacar que el humedal como tal es el componente biológico o ecológico del sistema de tratamiento, por lo que en este tren necesitamos previamente una serie de dos etapas, fundamentalmente, para recibir el agua en el humedal. La primera etapa es un pretratamiento. El agua llega del río, por medio de un canal, hasta unas rejillas que básicamente retienen basuras y sólidos de gran tamaño. La corriente continúa hacia un desalentador, que en este caso tiene forma de serpentín para hacerlo más eficiente. Aquí, la retención se lleva a cabo por cambio de densidad. Es decir, los materiales más pesados, principalmente arenas, se van al fondo y periódicamente son retirados. Y después pasa al sistema ya más complejo, biológico, químico, físico, que es el humedal, donde a través de las plantas se hace el proceso de remoción de los contaminantes. En un sistema de tratamiento de aguas residuales, el componente central, digamos, el reactor biológico, pues es la transformación de los contaminantes con la participación de diferentes tipos de organismos. En el caso de la humedal, su característica es la presencia de plantas vasculares, plantas que vemos con tallo, con hojas, con flores, y estas establecen una comunidad que llamamos risósfera, que es la zona que rodea las raíces de las plantas, en donde de manera simbiótica se establece una comunidad compleja compuesta por los microorganismos que se establecen en la zona radicular y que hay una interacción positiva entre la planta, que genera algunos componentes orgánicos relevantes para las bacterias, y las bacterias que realizan transformación de los contaminantes, a veces los toma la planta en forma de nutrimentos, en otras maneras los transforma para que queden liberados, por ejemplo, el nitrógeno se libera de sustancias de desecho, digamos, hacia amonio, hacia nitritos, nitratos, e inclusive en condiciones anaeróbicas se van como gas, como N2 que tenemos abundante en el aire y que es un gas inerte. Entonces, este es como funciona. En otros casos, el contaminante queda detenido en las condiciones anaeróbicas del sustrato y ahí lo detenemos. Y por último, el agua vuelve nuevamente al cauce del río, regresa al río, porque aquí en el humedal solamente es, digamos, un filtro en donde lo va a devolver a su cauce natural. ¿Por qué? Porque las aguas abajo se aprovechan para el riego también. Actualmente esta zona también es regada por aguas negras. Entonces, de esta manera, les damos la posibilidad también a los ejidatarios, a los productores de tener aguas de mejor calidad con la posibilidad de tener mejores cultivos. Que un diseño adecuado de un humedal tiene remociones de bacterias coliformes fecales de hasta el 99.9%, de materia orgánica entre un 85% y un 95% y de algunos nutrimentos, de nitrógeno y fósforo, pues varía su remoción, que puede ser, digamos, del 35% hasta el 70%. Con este manejo, mientras el agua va disminuyendo los contaminantes y mejorando su condición, las plantas pueden crecer. Y es importante destacar este componente vegetal porque tradicionalmente se han usado plantas muy conocidas, muy empleadas, que serían los tules y los carrizos. Nosotros, en una investigación que realizamos hace algunos años, demostramos que se puede usar plantas ornamentales. Lo hicimos inicialmente con alcatraz. Esto nos ha permitido que cuando llegamos a alguna comunidad, la gente tenga más interés en establecer humedales. ¿Por qué? Pues porque tiene, primero, el atractivo visual, estético de las plantas ornamentales y, en varios casos, también, inclusive con un enfoque productivo. Tenemos un proyecto aquí, cerca, en Xmiquilpan, en donde hay una producción de hasta 300 inflorescencias de esta planta de alcatraz. Para Selene Escorza, el modelo del humedal de Tequisquiac muy bien puede replicarse en parques de alcaldías, en colonias, en unidades habitacionales, en Santa Fe, en muchísimos rincones de la Ciudad de México. Si hay espacio, hay posibilidad de poner un humedal. Y seguramente las delegaciones, las colonias, tienen espacios verdes que todavía pueden ser utilizados. Pero, pues a lo mejor, si la limitante es el espacio, pues se pueden pensar en pequeños humedales desde los edificios que se empiezan a planear, que ellos tengan su propio sistema de humedales. Estas nuevas casas ya ecológicas, que tienen terrazas, que tienen techos verdes, paredes verdes, pues también pueden tener su pequeño humedal en donde se paren su drenaje, las aguas grises y las aguas negras, y ahí hagas tu propio saneamiento. En sitio, desde lo local, desde donde se genera el problema, ahí es donde se tiene que hacer la solución. Existen vías matemáticas para calcular la cantidad de contaminante que un humedal logra remover. Donde CE es la concentración de salida del contaminante, C asterisco es la concentración base del humedal, CI es la concentración en la entrada del sistema, A, el área del humedal, Q, el flujo de agua, y K, la constante cinética de primer orden que depende de las condiciones específicas del sistema, como sería la temperatura ambiente. Digamos que hay coeficientes para carbono, para nitrógeno, para fósforo, y estos coeficientes dependen de condiciones muy específicas, dependen del clima, porque el clima determina la velocidad de reacción, por ejemplo. ¿Y ya en la práctica, en el terreno del día a día? La regla empírica para el diseño de humedales que nos establece a nivel, digamos, global, internacional, un requerimiento de 3 a 5 metros cuadrados por persona. Digamos que, de hecho, en la Ciudad de México podemos tener algunos lugares que consumen 300 litros por día, por persona, y en otros lugares de Iztapalapa, por ejemplo, donde tienen 80, máximo 100 litros por día, por persona. Entonces, el agua residual depende de ese consumo y también depende de la descarga de contaminantes. Decimos entonces que la descarga promedio, 100 litros de agua por día, requiere que la superficie del humedal deba tener mínimo 3 metros cuadrados. Para un humedal tradicional, que estamos hablando del de flujo horizontal subsuperficial, lo cual se puede mejorar, por supuesto, con una tecnología incorporada para hacer una oxidación más eficiente y bajarla, pues, digamos, a 2 metros cuadrados, ¿no? Para que el agua residual de una persona, de una familia, de una comunidad, puedan disminuir las contaminantes, como decía yo, de coliformes fecales en el 99.9%, de materia orgánica 85-90%, pues requiere esa superficie. Si vamos a atender una casa en donde son, pues vamos a ponerle 5 personas, pues sí necesitamos 15 metros cuadrados del humedal. Tenemos algunos casos ya en la Ciudad de México, por ejemplo, sobre el viaducto. Hay un pequeño humedal demostrativo que sirve precisamente para ver que sí se puede. En Aragón tenemos un humedal que si bien recibe agua tratada, pues embellece y genera una gran diversidad de hábitat para la vida silvestre. Y tenemos proyectos también apoyados por Conacyt, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, en donde hemos promovido en algunas familias el establecimiento de sistemas. Con un peso superior a los 770 mil millones de kilogramos, la Ciudad de México se hunde irremisiblemente. La Ciudad de México se sigue hundiendo y sigue teniendo el mismo problema, las lluvias, porque al final la ciudad no olvida que fue el agua. Entonces se sigue inundando y los problemas van a seguir porque los hundimientos siguen. Esto se agravó porque con el crecimiento poblacional y la extracción de agua con pozos en la zona central de la Ciudad de México propició que el terreno se asentara. La humedad de las arcillas fue retirada, se compactó y entonces se vino al desnivel. Sí, el hecho de quedar en desnivel la parte baja del centro, sobre todo de la Ciudad de México, es heterogéneo, los hundimientos, y hay zonas realmente muy bajas, de 5, de 10, de 15 metros. Entonces eso requiere que el agua, para que puedas llegar a los túneles de desalojo, requiere un equipo de bombeo. Obviamente son tuberías ya muy viejas, la cantidad de fuga que necesitan es mucho mayor, la densidad de población, y obviamente por eso se tuvo que hacer el drenaje profundo para poder sacar esta agua, porque la pendiente ya no la tienes. O sea, ya a pesar de que estés teniendo la descarga aquí, tengas tu túnel emisor, y además ahora tengas tus otros túneles nuevos que se están haciendo, no es suficiente. Por ejemplo, aquí el río de los Remedios, ahora ya entubado y puesto con concreto, pues requiere una... Ahí vemos los equipos de bombeo, son tuberías de grandes dimensiones, y eso pues es una irracionalidad ambiental, porque se requiere una gran cantidad de energía, con generación de gases de efecto invernadero, para poder mover el agua de la parte baja de la cuenca, de la zona de la ciudad, a la parte media, digamos, en la periferia, y a la parte más alta, digamos, que es donde está precisamente la zona de los túneles, la zona que permite enviar el agua de una cuenca, la cuenca llamada del Valle de México, hacia la cuenca del Pánuco, hacia el Valle del Mezquital, hacia el río Tula. Habría que sacar a la gente de la Ciudad de México. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. ¡Gracias! Gracias.